En una cama de hotel, nos sorprendió la mañana Ropa en desorden y tú, la mujer habilitada Los desayunos señor, para la suite 911 No temo usted si al llamar, solo el silencio responde Es que estamos amándonos Y en la piel sepultando penas Es que tú encierras tanto amor en tus venas Tú me quemas Cuando me rozan tus rodillas Tú me quemas Cuando me abrazas y me mimas Tú me quemas Y el agua de los mares calmará esta hoguera Tú me quemas Tú me quemas Su hierba es en mi sangre al mirarte nena Me vuelves loco y no coordino mis ideas No sé lo que me pasa y pierdo la cabeza En tus brazos Tú me quemas Na 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 En mi cama En mi cama nadie es como tú Yo no sé por qué me engañas si yo, si yo te adoro Quizás la culpa fue la culpa fue mía Desnúdate mujer Desnúdate mujer Que estoy vibrando todo Estoy palidecido Y un poco asustado De ti Me engañaste Tu cuerpo me es extraño Eres otra mujer Desnúdate Amiga déjame decirte todo lo que siento Que ya no puedo más vivir con este amor secreto Amiga muero sin tener el beso de tu boca Soñando el roce de tu piel amor Que locura enamorarme yo de ti Que locura fue fijarme justo en ti Y en silencio yo Te quiero Y tu amor Tiene otro dueño Que locura enamorarme yo de ti Que locura fue fijarme justo en ti Y mi voz Tiene tu nombre Enredado En mis temores ¡Ay! ¡Pero qué rico! ¡Pedro Alonso! Lágrimas 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 Brotan de mis ojos Al leer Tu carta de despedida Hasta este día No comprendo ¿Por qué tú me dijiste Tantas mentiras? Tantas mentiras Después de haberte dado Tantas rosas Después de haberte dado Toda mi vida Recompensa Ha sido un desengaño Hay con el cual Me has hecho mucho daño Y voy a buscar esa mujer Y la voy a encontrar No más que te agarre Después de tanto amor Tú te vas y me abandonas Ya no puedo seguir así Buscaré a otra Y algún día voy a encontrarte Y ojalá tú me pidas perdón Te diré Mamita, olvídalo Tú fuiste la que fallaste Después de tanto amor Tú me vas y me abandonas Ya no puedo seguir así Buscaré a otra Buscaré a otra A otra A otra Buscaré a otra Eso Rarotan de mis ojos Es que luego Sonido de mis ojos Tú me dejó C Sonido de mis ojos